¡Sí, señor! ¡Ey, bebé! Me puse a juguetear con las rosas de un jardín prohibido Yo de iluso me puse a tocar la más linda que vi Y de tanto tocarla y tocarla se quedó conmigo Y esa rosa de perlas doradas, mi amor, eres tú Fue una tarde de lluvia, serenaba un arcoiris Y la rosa más linda del mundo que me hizo soñar Y en el arpa de aquel trovador de mil sueños te tuve Entre coros de mil concertinas te invité a bailar Y vi que eras tú, ese sueño real que llegó a mi vida ¿Quién iba a pensar que me iba a adueñar de la flor marita? Te invité a pasear, quita y se pecar, vaya flor no hay vida Y como dice que la fe mueve montaña, amor Yo a la montaña voy si ella no viene a mí Yo te llamaba y quien te llama no te engañe, amor Yo te llamaba y tú, amor, llegaste a mí Llegaste enamorada, enamorada de mí Ilusionada, ilusionada, mi amor Aquella tarde la más linda y el sol Te iluminaba solo a ti Para mi gente el trabajo De Chocó y toda Colombia, carajo De Chocó y toda Colombia, carajo El amor cuando llega se queda prendido en el alma Me interesa si en larga la noche o el día viene ya Lo importante es vivir en el tiempo o en mis calendarios Junto al trono de mi reina linda que me hizo soñar Oigo el canto de aquel pajarito que está prisionero Quiero verlo desafiando el viento y dejarlo a volar Si es pecado cantar y cantar al amor que yo quiero Que me priven como el pajarito de su libertad Y lo vi reír en aquel jardín que a mí me prohibía Y esto mi mamá se ponía a pensar que si me veía Me iban a insultar y después abusar con la vida mía Y como dicen que la fe me ve montaña amor Yo a la montaña voy si ella no viene a mí Yo te llamaba y quien te llama no te engañe amor Yo te llamaba y tú amor llegaste a mí Llegaste enamorada, enamorada de mí Ilusionada, ilusionada mi amor Aquella tarde era más linda y el sol Te iluminaba solo a ti Y como dicen que la fe me ve montaña amor Yo a la montaña voy si ella no viene a mí Yo te llamaba y quien te llama no te engañe amor Yo te llamaba y tú amor llegaste a mí Llegaste enamorada, enamorada de mí Ilusionada, ilusionada mi amor Aquella tarde era más linda y el sol Te iluminaba solo a ti